Congresista Acuña, yo les voy a pedir, colegas, que por favor aterricemos en el tema de sustentar, ¿por qué pedimos ese cambio? Para poder proceder a la cuestión previa. Y con el máximo respeto al trabajo que desarrollamos cada uno de nosotros. Congresista Acuña. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, obviamente, quien le habla es una persona que defiende y le importa mucho esa institución. Por algo llevo acá más de siete años y creo que a quien le corresponde legislar sobre todas las cosas es al Parlamento. Y también soy de las personas que creen que existe un enfrentamiento tonto entre el Ejecutivo y el Legislativo en la actualidad producto de malas reacciones del Ejecutivo. Y eso sí lo tengo clarísimo. Pero así como yo puedo creer, así como yo puedo creer, también tengo algunos puntos de vista al respecto que tengo que hacer y tengo que explicar a pedido del Congresista Javier Velázquez o la Congresista Luz Salgado respecto al por qué salían en contra de que esa modificación solicitada por mi persona no vaya a darse. Primero, cuando la Congresista Salgado, a quien yo le tengo bastante aprecio, obviamente menciona que es porque nosotros tenemos un corum muy bajo cuando iniciamos el pleno. Y yo creo que, como lo mencionó la Conleta Blavie, creo que no es un buen sustento decir. Que porque no vienen diez, veinte, treinta congresistas, hace un rato he pedido la información del corum con el cual hemos iniciado. El último pleno si hemos iniciado con menos de setenta. Pero hemos tenido el corum, iniciamos con noventa y cuatro, con noventa y siete congresistas y tenemos votaciones con ciento cuatro, ciento cinco congresistas. Es decir, yo creo que la inasistencia no es el grave problema que podamos tener al respecto. La información que me la acaban de dar, la interrupción, mucho gusto para la Congresista Luz Salgado. Congresista Salgado. Sí, dentro de todo mi comentario, ese fue uno de los tantos. Pero el principal congresista acuña a través de la presidencia es el equilibrio de poderes. Ese es el sustento principal. Y lamentablemente, muchas de las iniciativas que han venido de la Comisión Tuesta, y lo han dicho constitucionalistas que han venido a esta Comisión, lo que se nota es tratar de quitarle el peso al Parlamento, al Congreso y a los partidos políticos. Esa es la verdad. Y casualmente no se explicaban por qué esta serie de iniciativas están queriendo hacer un presidencialismo muy fuerte y un Congreso completamente debilitado. Esa es la verdad del asunto. Gracias. Para seguir, muchas gracias. Señor Presidente, yo sí soy de las personas que cree que la independencia de ese poder va a ser muy importante, no pensando en la actualidad, sino pensando en el futuro. Porque lo que estamos legislando es pensando en el futuro también. Y sí creo que el gran sustento, el sustento que están pidiendo muchos de los parlamentarios, es básicamente porque hay muchas iniciativas con iniciativas de gasto. Hay muchas iniciativas con iniciativas de gasto y las grandes observaciones que tiene el Ejecutivo probablemente sea por iniciativa de gasto. Y es por ello que sí creo que se tendría que subir esa valla. En la actualidad se tiene únicamente con el voto de la mitad del número legal. Y el sustento donde vamos es de que nosotros tenemos que ser un poco más responsables con los proyectos que básicamente tienen iniciativas de gasto. No pensando en nosotros porque muchos de esos proyectos con iniciativas de gasto son muy populares, tal vez benefician a un sector, pero en algunas oportunidades ese gobierno o los futuros gobiernos no hay forma que puedan solventar dichas necesidades económicas. Y es por ello que a donde va la preocupación es a tener una mayor responsabilidad. Si busquemos responsabilidad en el momento de legislar, si nos corresponde legislar, sí. Defensores de este Congreso, definitivamente. Porque nosotros somos parte de este Parlamento y somos el primer poder del Estado. Somos una persona y somos el primer poder del Estado. Somos también gente que viene de partido, como muchos que estamos acá o algunos no probablemente. Y sí creemos en la institucionalidad que debe ser parte o que debe ser respetada sobre todas las cosas. Y si querían básicamente algunos parlamentarios saber el por qué esa solicitud, es básicamente pensando en la responsabilidad que debe existir en cada una de las leyes formuladas por ese Parlamento. Sí creemos que esos tres quintos de los miembros que se están solicitando, si tanta observación se tiene y obviamente requerimos del voto de la mayoría de la bancada que están acá representadas, lo que sí pediríamos entonces es que hay que manejarlo a nivel presupuestal. Que todas las leyes que tengan algún tipo de injerencia económica requieran de dicha cantidad de votos. Simplemente para buscar esa misura o el equilibrio necesario o la legislación responsable que requiere el país. Acá no hablamos de leyes pensando en el actual gobierno, si no estamos pensando en modificaciones que finalmente podemos y sabemos muy bien que puedan afectar. ¿Hay una segunda interrupción que me solicita la congresista Lourdes Alcorto? Congresista Alcorto. Presidente, no es que somos parte, una aclaración con todo aprecio, Richard, pero no es que somos parte, somos. Somos el Congreso. No es que somos una parte, somos el Congreso. Esta es la cocina, la casa, el poder realmente. Y creo que como principio que coincidimos, pero no en el contenido, sino en el principio, a esta institución hay que defenderla, preservarla y cuidarla de cualquier cosa en el futuro. Nosotros no vamos a regresar, pero nos corresponde la responsabilidad de hacer las cosas bien. Porque acá, en el periodo, tengo 15 años en este Congreso y nunca he visto una situación tan extraña, tan rara, tan controversial, de tanto acosamiento de parte de mucha gente y de muchos medios, de ponernos una situación de división del país y hemos pasado por esa mitad a raíz del terrorismo y la comisión de la verdad. No hemos terminado de salir eso, y el presidente de la República, que es la persona que encarga a la nación, tiene que tener la responsabilidad de mantener la unidad del país, y no la revuelta, y no la confrontación, y no la enemistad, y no los odios. Porque acá se maneja todo con odios. Y acá hay muchos parlamentarios nuevos que traen las cosas como cada uno jala para su casa. Y acá tenemos que jalar para el país, para el Perú, para los próximos parlamentarios, dejarles la situación de la inmunidad, que los siga protegiendo hasta el día como nosotros hasta el día de hoy. No es un privilegio, es una garantía. Y tenemos que dar todas las constituciones para no dar a la presidencia, al Ejecutivo, todo el poder. El Ejecutivo tiene la fiscalización del control, y se lo están quitando de a poquito, se lo están quitando de a poquito, lo están minando. Y ese es un principio que tenemos que proteger, más allá de mucha gente que está acá sentada y que busca otro tipo de intereses, porque quieren tomar también el poder, ¿para qué? ¿Para destrozar el país? Muchas veces tenemos que verlos callados, para no contestar tontería y media que acá se proponen. Pero nos corresponde la responsabilidad de mantener este Parlamento con sus principios, con sus facultades, con su inmunidad, con las leyes, con lo que corresponde, protegiendo la Constitución, para no tener que estar constantemente yendo al Tribunal Constitucional como lo que ha pasado en este Parlamento. O no encontrar un miembro del Tribunal que lo van a encontrar en una discoteca y lo dieron casi por muerto. Ese señor que tiene como seis hijos y trabaja como profesor, no sé cómo hace, para mantenerlos. Cuidemos lo que estamos haciendo cada uno, para poder dormir el día de mañana con tranquilidad pensando en el país, para poder poner la cabeza en la almohada y dormir en paz. Gracias. Resista, cuñado. Muchas gracias. Y es por ello que, señor Presidente, y ahora señora Presidenta, yo le menciono. Yo soy probablemente en esa mesa el parlamentario más joven, en esa mesa. En esa mesa y creo, y soy de las personas más preocupadas en que las instituciones tienen que ser respetadas y como Parlamento tenemos que ser respetados sobre todas las cosas. Sí creemos también los jóvenes de ese país de que esas leyes tienen que ser pensando en un futuro. Y sin pensar de que un poder como el Ejecutivo pueda abusar de ese Parlamento. Yo sí creo, es decir, ahí estoy totalmente de acuerdo con usted, congresista. Pero sí creo que para darle una mayor tranquilidad, porque si no existió la interpretación o la explicación necesaria de parte de algunos parlamentarios en qué se basaba mi cuestión previa, que me dicen que es cuestión previa y del congresista me dice que es cuestión de orden, lo que sí podríamos solicitar, que esos tres quintos de los miembros a nivel de votos sea utilizado únicamente para toda iniciativa que tenga de gasto. Es decir, para cada iniciativa de gasto observada por el Ejecutivo requiera esa cantidad de votos. Yo creo que sí debemos de ser responsables. Hay muchas personas que han sido ejecutivos. Hay muchas personas que han sido presidentes del Consejo de Ministros. Entonces, han decidido muchas personas que saben muy bien de que al estar al otro lado también significa manejar recursos. Es una propuesta planteada que creo yo que lo único que estamos buscando es una responsabilidad, no abusar de lo... es decir, darle el equilibrio necesario y que espero yo, señora presidenta, pueda ser votada el día de hoy. Gracias. Congresista, congresista García Belaunde. Vos históricas, presidenta. Es que acá se han tocado el tema de Costa Rica, país pequeño que entra en el departamento de ICA y que no tiene ni ejército y que tiene una democracia más estable, por eso mismo quizás, de América de Central y que se sepa nunca ha tenido problemas de guerra ni limítrofes a pesar de haber sido parte todo de un reinato solamente, ¿no? En este caso, el de México. Pero en fin, el tema de lo que se llama el veto de una ley, el veto parcial o total de una ley, no solamente viene de la Constitución Española, que es la inspiración de la nuestra. Claro, hay que recordar que la inspiración de nuestra Constitución fue el 79, que la del 93 recoge, porque yo recuerdo al ilustre Carlos Torres y Torres Lara que hablé con él en varias oportunidades que él con muy buen criterio lo que hizo fue inspirarse en la Constitución del 79, que a su vez había sido inspirada en la española de aquella época, del 78, que hasta ahora está vigente, donde creó, pues, la monarquía constitucional que hoy día rige en España. Claro, lo que pasa es que hay algunas pocas aclaraciones, como el tema de la cuestión de confianza, que se interpreta aquí de manera diferente a lo que se interpreta allá, etc. Pero básicamente es lo mismo. Pero no solamente en la Constitución Española, el artículo 10 de la Constitución Francesa habla de lo mismo. En Estados Unidos, por si acaso, hay 49 estados que tienen el veto. 49 estados. Nebraska no. Entonces los que se van a Nebraska pueden verse ahí sorprendidos de que allá las leyes no se vetan. Y básicamente el origen es la ley de presupuesto. Que en el Perú eso ya no pasa. Porque en el Perú se solucionó a la hora que se estableció que la ley de presupuesto, si no se aprobaba por el Congreso en tal fecha, creo que es 15 de diciembre, el Gobierno la aprobaba su proyecto, el que le había enviado, automáticamente. ¿Y eso se hizo para qué? Para evitar, pues, los problemas que hubieron con Bustamante y Rivero. En época que se mandaba un presupuesto y aquí no se aprobaba. Entonces el Gobierno se llevaba sin presupuesto. Hoy día, eso lo vemos en Estados Unidos. A veces se quedan sin presupuesto porque no lo aprueba el Congreso Americano y ahí dejan de pagarle a todos los funcionarios de los Estados Unidos durante dos o tres meses en todo el mundo. Como ha pasado acá en la Embajada de Estados Unidos en Lima. Entonces, esto suele pasar. Entonces suele pasar en Italia, en Francia, en España. El artículo 10, insisto, de la Constitución Francesa la pueden ustedes ver cuando se habla de veto. Entonces, aquí el problema es, básicamente, es que el Consejo de Ministros es la Cámara de Senadores del Perú. Porque, como hay una unicameralidad, entonces, al haber unicameralidad, no hay una Cámara que revise el proyecto. Y al no revisarlo, va al Ejecutivo, el Ejecutivo lo revisa y lo veta. ¿Quién lo veta? La Cámara de Senadores, que es el Consejo de Ministros. Y entonces, para evitar ese problema o disminuirlo, hay que recordar que en épocas de los años 80, los años 2000, han habido un promedio de 300 leyes vetadas, observadas, al año, en los gobiernos de promedio, en los gobiernos, en unos más que en otros. Y entonces, la pregunta es, ¿qué pasa? Por eso es que el Congreso de la República, iniciativa de Flores Araos, de Andrés Flores Araos, planteó el tema de la doble votación. Pero que se ha desvirtuado. O sea, todo lo que se crea se desvirtúa. Y nosotros somos los culpables de eso, que pedimos la exoneración de segunda votación. Pero si lo que se trata es que la segunda votación sirva como reflexión, como maceración, que se macere, que se discuta, que se conozca, que se observe aquí, nosotros hemos perdido la calidad de observadores de nuestras propias normas. Ese es el problema. Entonces, yo creo que aquí me da la impresión de que aquí estamos tratando de remediar el tema, dándole mayor poder al Ejecutivo. O sea, estamos en una etapa, Presidenta, que estamos destruyendo nosotros mismos nuestra propia institución. González Vigil decía en 1839 que este era el primer poder del Estado porque sacaba leyes, porque fiscalizaba, porque tumbaba ministros, porque inclusive tumbaba presidentes y nombraba jueces, a embajadores, a generales. O sea, este era el primer poder del Estado. Bueno, pues si vamos a comparar lo que pasaba con este primer poder del Estado del año 39 del siglo antepasado con este Congreso, este Congreso no le llega, perdón, ni al tobillo, ni al tobillo. Se han ido perdiendo facultades constantemente. ¿Por teniendo facultades a pedido de quién? ¿Del pueblo? No, a pedido de los gobiernos de turno, los gobiernos básicamente autocráticos o demagogos o con tufillo de dictadores y que han querido hacer eso. Por eso es que hemos perdido y a pesar de que la constituyente del 79 le quitó ya algunas atribuciones con las experiencias pasadas de los golpes de Estados y de los gobiernos militares y las dictaduras del pasado, el 39 ya se le quitó poderes al Congreso. Por ejemplo, se instaló pues el voto de confianza, la cuestión de confianza, la réplica del gobierno que podía cerrar el Congreso ante una censura, en fin, ese tipo de cosas de medidas se fueron imponiendo y el tema también del presupuesto y de los aranceles. Los aranceles son funciones del Ejecutivo, antes eran funciones del Parlamento. Todas esas cosas se fueron sacando el 79 con la experiencia que había anterior. Pero la constitución de los años 93 que era Fujimori que quería quedarse en el poder disminuyó más atribuciones del Congreso. Ahora no sabemos por qué quieren seguir disminuyendo atribuciones al Congreso. Entonces yo creo que mejor presidenta hay que dar una norma y autodisolvernos y que ya no sea el Congreso el que funcione sino solamente el Consejo de Ministros. Es decir, como la Argentina de Galtieri cuando el presidente Belaúndi llama a Galtieri en plena guerra de las Malvinas y le dice tengo un acuerdo de paz. ¿Qué le dice Galtieri? El general Galtieri Leopoldo Galtieri ¿Qué le dice? A la medianoche del 2 de abril del año 1982 Presidente Belaúndi gracias pero yo también tengo mi Senado. O sea, él tenía que consultar a su Senado. ¿Cuál es el Senado de Galtieri? La Junta Militar de Gobierno Argentina. ¿Eso queremos? ¿Eso queremos? Entonces, yo creo que vamos a perder atribuciones y sobre todo en el caso de las leyes observadas ¿Cuáles son las leyes más observadas? Las que pasan por el MEF. O sea, quien finalmente lo observa no es el presidente no es el presidente del Consejo de Ministros no es el ministro de Justicia no, el que observa él es el MEF y no el MEF no el ministro que pasa porque son ministros aves de paso sino los funcionarios que están allí enquistados en el MEF 20, 30 años y que son unos burócratas realmente dorados realmente dorados ellos son los que observan la ley del reja hemos visto como la han cambiado y han puesto tantas rejas con candados que ya parecen rejas del sexto donde nadie puede salir de ahí hay que hacer un motín para salir del sexto es las rejas del sexto están allí gruesas inmensamente inamovibles y con candados de 8 llaves entonces bueno eso es lo que quieren eso es lo que quieren adelante entonces presidente una interrupción me pide señor Velázquez congresista Velázquez presidente he ubicado en España que es la fuente de la constitución no solamente del 79 sino del 93 el veto es por mayoría absoluta y el veto lo hace el senado ¿por qué? porque ahí tenemos una monarquía parlamentaria entonces las experiencias que tenemos que recoger tiene que ver con mantener intangibles las funciones esenciales de un parlamento no estamos legislando para nosotros estamos modificando la constitución para lo que viene y lo que hemos visto por ejemplo este mecanismo que creo que ha planteado Richard Acuña de buena fe pero esta es una siempre esta es una una sugerencia del ministerio de economía ni siquiera del gobierno en materia constitucional hay una figura que se llama la mutación constitucional la mutación constitucional es una herramienta en virtud del cual un artículo de la constitución sin modificarlo literalmente tú lo interpretas en base a las nuevas circunstancias que vive la sociedad el artículo 79 de la constitución el constituyente del 92 lo pensó para cerrar la posibilidad que en el congreso con una hiperinflación con el terrorismo encima evidentemente pudiera dar leyes que tuvieran o tuvieran gasto pero hace poco no hubiéramos podido votar por ejemplo el subsidio que le estamos dando al cine privado entonces el artículo 79 de la constitución tiene que ser interpretado en base a han pasado 25 años y este país ya no es el mismo del 92 entonces cuando nosotros por ejemplo aprobamos un proyecto de ley presentado por un congresista de la bancada de Richard Acuña el congresista Edwin Donaire para establecer el factor de equivalencia que establece el artículo 176 para los policías y militares nos dijeron que era iniciativa de gasto cuando el congreso que tiene que hacer correcciones constitucionales siempre va a tener la decisión legislativa un impacto económico o sea era era un sofisma decir que el parlamento no debe tener iniciativa de gasto cuando hemos legislado por ejemplo para que el pago de la ADN de la madre cuando pide reconocimiento de paternidad lo hacía la madre y lo haga ahora el estado eso contiene una iniciativa de gasto pero es una corrección constitucional por eso que ese argumento de decir hay que evitar que las iniciativas de gasto de verdad es más gravoso que ponerlo dos tercios porque toda decisión que toma el parlamento para bien o para mal tiene un impacto económico esto se puso pensando con un país que tenía una hiperinflación éramos otro país ahora vemos como por ejemplo el poder ejecutivo devuelve todos los niveles de gobierno el regional el local y el nacional 30% de lo presupuestado entonces yo comparto la opinión de Víctor Andrés García de la UNDE primero porque esta es la tradición republicana no hay primero o tampoco segundo no hay un supuesto en que me digan mira este gran conflicto que ha tenido el congreso con el ejecutivo por una ley insistida y cuando cuando el ejecutivo la ha entendido la ha mandado al tribunal constitucional ya entonces y tercero y tercero los españoles cuya constitución nosotros la hemos tomado como referencia hablan del veto con mayoría absoluta nosotros lo hacemos con mayoría absoluta creo que a nivel reglamentario hay que hacer algunas modificaciones pero si me parece un desequilibrio presidenta ya están planteando afirmar la confianza y ya están planteando que no puede haber interpelación para ministros sino para todo el consejo de ministros y plantear una limitación a las funciones legislativas de este parlamento en un mundo de integración donde lo que es el soporte del proceso de desarrollo de los pueblos es el tema económico y que ahora vengamos a decir no podemos necesitamos 87 votos para aprobar un proyecto de ley que pueda tener una incidencia de esta naturaleza me parece una insensatez gracias presidente presidente congresista García Valencia a la señora Acuña por supuesto congresista Acuña el autor de la iniciativa encantado muchas gracias muchas gracias congresista muy bien lo mencionó el congresista Velázquez obviamente ese es uno de los proyectos presentados por la Comisión de Defensa Comisión que respaldó obviamente y que preside el partido de la Prisa pero fuera pero fuera de todo ello señor señor señora presidenta yo me quiero yo primero quiero decir que obviamente no estamos en una economía como hace años atrás pero si creo que debería existir siempre una una responsabilidad es decir yo creo que cuando decimos que existe un ejecutivo que no se va a ejecutar probablemente ese ejecutivo no sepa porque no hace nada a nivel de reconstrucción no sabe utilizar sus recursos muchos gobernadores regionales tampoco cumplen muchos alcaldes tampoco cumplen pero eso es pensar en el momento y yo creo que es momento de pensar a futuro señor presidente no es por eso que yo creo que esperamos nosotros simplemente tener una mayor responsabilidad porque así el dinero exista y así uno tenga los recursos uno debe saber optimizar sus recursos y saber hasta donde puede llegar y yo sí creo que cuando hablamos de insistencias sí vuelvo a seguir en mi posición sin quitarle el poder o las facultades necesarias al parlamento porque el parlamento obviamente una de sus obligaciones es legislar pero con responsabilidad y sin los excesos económicos que en muchas de las oportunidades se han dado muchos de los congresistas por actos de populismo tratan de sacar iniciativas con excesivas iniciativas de gasto y es por ello que sí creo señora presidenta de que queríamos detener y votar esa esa cuestión previa solicitada básicamente en los tres quintos de los miembros simplemente iniciativas de gasto que vaya a presentar el parlamento cuando se maneja algún tipo de exigencia muchas gracias señora presidenta muchas gracias víctor yo quisiera hacer una para terminar una 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 notación de las leyes aprobadas y observadas del 93 al 95 observadas 45 a la fecha 93 95 o sea en el mismo en el gran en el furor del fujimorismo ¿no? del 95 al 2000 no no 93 del 93 al 95 fueron 45 leyes observadas en los dos años o sea 23 por año en pleno fujimorismo el año 93 después de la corruptura de bienes rumán y el gobierno estaba fortalecido 23 leyes por año del 95 al 2000 en el mismo fujimorismo en 5 años 86 o sea 15 leyes por año por año del 2000 al 2001 creo con Pañagua un año un año con Pañagua 4 leyes observadas del 2001 al 2006 con Toledo 251 leyes observadas del 2006 al 2011 con García claro el APRA manejaba el Congreso a diestra y siniestra 86 prácticamente el APRA en el APRA del 2006 al 2011 observaron 86 leyes la misma cantidad que en época de Fujimori del 95 al 2000 igualito o sea ahí se demostraba pues el manejo del gobierno y de su bancada la bancada era muy importante no sé si verás que quien era parte de la bancada sí fue presidente inclusive o sea que él hacía y aquí le gané aquí le gané la mesa completa la historia que complete el cuento bueno y después han habido muchas más cantidades ¿no? entonces con esto quiero decir presidenta que funciona lo que pasa lo que pasa es que la otra secuencia es del 2011 a la fecha que no tengo el dato exacto falta hasta 2011 el 2016 son como también como 200 como 200 más o menos pero no tengo no tengo la la categoría exacta ya perdí la no tengo la categoría exacta pero más o menos eso se puede revisar entonces presidenta eso ha pasado eso ha pasado por lo tanto queremos lo que yo quisiera aquí para terminar presidente este un poco decir que esta este veto a las leyes fue una digamos una conquista o un pedido o una o un día o una disposición que adoptó la constituyente del 78 a pedido de tres congresistas que la promovieron Ramírez Villar Luis Enrique Melgar y Enrique Chino Soto entonces aquí estamos hablando de tres gente constitucionalistas que conocían muy bien el tema y lo hizo la comisión de constitución o la principal en ese momento y fue la primera vez que se introduce este veto en la constitución entonces presidenta yo creo que aquí creo que se debe dejar a mi modo ver las cosas como están gracias congresista García Belagunde congresista Quintanilla estamos en relento un tema muy puntual ya deberíamos haber ido al voto pero para que sustente el tema del incremento de votos para la insistencia gracias gracias señora presidenta bueno yo quiero desenar unas cuestiones primero sería conveniente que adoptáramos un acuerdo en esta comisión de limitar el tiempo de intervenciones flexiblemente no o sea recomendar que intervenamos máximo cuatro o cinco minutos y la mesa la presidencia puede prolongar prudentemente digamos cuando es necesario en segundo lugar la propuesta que hace el congresista Acuña me parece inconveniente porque es anticonstitucional el artículo 79 dice que los representantes del congreso no tienen investida de gasto entonces decir que las leyes o proyectos de ley aprobados que tengan investida de gasto observadas estaríamos abriendo la puerta para así tener investida de gasto en tercer lugar una interrupción congresista la referencia es a cuando la observación del ejecutivo se refiere a la existencia de una iniciativa de gasto a eso no obviamente nosotros no podemos darle leyes con necesidad de gasto pero si el ejecutivo observa yo observo esto porque tiene iniciativa de gasto ahí se plantea que se suba a la valla gracias presidenta gracias congresista quintanilla gracias bueno entiendo que es una variación ahí el tema de decir digamos como ha dicho a la congresista luz salgado y ha repetido a la congresista alejandra amayo de que es por la comodidad de que no asistimos me parece realmente justificar el que no trabajemos y yo creo digamos que eso no resiste el mejor análisis y aprovecho con todo gusto congresista salgado si gracias congresista quintanilla gracias presidenta ya lo aclaré eso que fue un comentario dentro del argumento principal que yo considero que es el propio equilibrio de poderes y en el cual el congreso no puede perder esta capacidad de que casualmente en una facultad que le damos al ejecutivo como lo ha manifestado congresista de hacer las leyes que nosotros deberíamos hacer pero se las damos como una facultad nosotros tengamos el derecho de poder hacer ese control político esa es la razón fundamental y por otro lado si le doy razón en que nosotros deberíamos poner un tiempo también para poder acortar el debate en el sentido de si ya se ha expuesto bastante y ahí sí coincido con usted gracias